Ahora sí agarren Serracita, porque llega el Ranchito Restaurant 2175 North Housing, los mejores grupazos del momento. Así que ven y disfruta de su rica comida, karaoke y música en vivo, todos los fines de semana. Evento completamente familiar, y Mari Promotion y Lino Promotion te presentan, este sábado 5 de noviembre. Sí, 5 de noviembre, los veros veros más renovados que nunca, Resplandor de Tierra Caliente. En mi día de la buena, yo miraba a mis amigos, vistiendo ropa de marca, y botas de cocodrilo. Sí, los que llegaron para quedarse compa, Resplandor de Tierra Caliente. Si esta noche, no pudiera hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver. Y porque tú lo pediste llegar, Albert Villa y los consentidos de Michoacán. Sí, cantándote todos sus éxitos, Albert Villa y los consentidos de Michoacán. Ya tú bien sabes, con tus besos, yo me alivio. Además en el mismo escenario, el valedor de la sierra. Me quiero escuchar en mi bolsa, y una Barbie pa' mandar el tiempo, no me gusta ser exagerado. Y en las mejores mezclas, el DJ de las estrellas. DJ Explosión de Tierra Caliente. Para más información, llamar a los teléfonos. 773-630-8487. Y al 773-366-2051. Así que tienes una cita en el Ranchito Restaurant. Allá nos vemos, mi gente. No falten. ¡Apunta la fecha! ¡Apunta la fecha!